Yamin Camacho Queen al pueblo trajo alegría Yamin Camacho Queen al pueblo trajo alegría Y Gigi Fernández por allá estaba mordía Y Gigi Fernández por allá estaba mordía Yamin Camacho Queen al pueblo trajo alegría Yamin Camacho Queen al pueblo trajo alegría Y Gigi Fernández por allá estaba mordía Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Desde el 2016, ella empezó a mordir Desde el 2016, ella empezó a mordir Porque en Mónica Puy, al pueblo trago alegría Porque en Mónica Puy, al pueblo trago alegría Salvin Camacho Puy, al pueblo trago alegría Salvin Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Que tierra puertorriqueña, eso preguntaba ella Que tierra puertorriqueña, eso preguntaba ella Ella representó a la tierra de una pobre estrella Ella representó a la tierra de una pobre estrella Salvin Camacho Puy, al pueblo trago alegría Salvin Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Esta perra tan cabrosa, oye señor Puy, a esta perra tan cabrosa Que el día se vea un día Cuando estaba en el baño, tanto me gusta un día Oye Gigi Fernández, por allá estábamos días Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y dice que lloraba, lloraba de noche y día Dice que lloraba, lloraba de noche y día Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y dice que lloraba, lloraba de noche y día Y a mi Camacho Puy, ay mira que esa es la mía Y a mi Camacho Puy, mira que esa es la mía No me importa si habla español, sigue siendo bien bravía Y bueno que le pase a Gigi, bueno que vuelve el día Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y Gigi Fernández, por allá estábamos días El toro que te digo, la gente se lo decía A Gigi hasta su abuela revivió y se lo decía Quédate callada, quédate callada mujer Quédate callada o este pueblo te odiaría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Oye que Gigi Fernández, por allá estábamos días Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y Gigi Fernández, por allá estábamos días Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy, al pueblo trago alegría Y a mi Camacho Puy